Música Les da la más cordial bienvenida a la celebración del Día Nacional de la Diversidad Cultural. Cabe mencionar que dicha celebración es organizada por la Coalición por la Diversidad Cultural, Escuela Especial Diversia, Ceremia de las Culturas, Artes y Patrimonio, Departamento de Educación de los Vilos y Movimiento de Músicos Unidos de Chile. Ceremia de las Culturas, Artes y Patrimonio, Departamento de Educación de los Vilos y Movimiento de Músicos Unidos de Chile. ¡Gracias! 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 Música 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 ¡Gracias! Música Yo solo quiero hacerles la invitación a que se sientan cómodos en nuestra comunidad diversa, que podamos participar, ya vimos a nuestra alumna ahí bailando a la bandera, que sea un momento grato, así que solamente me queda decirles que esta celebración del Día Nacional por la Diversidad Cultural se comienza a celebrar acá en Diversia y no es casual porque también acá comenzamos a celebrar el Huechipantu. Y ahora toda la comuna nos sentimos honrados de que sea así a través de nuestro director de extensión y vinculación con el medio, el señor Héctor Molina. Hemos podido llegar a estos grandes eventos, porque somos pocos, pero los eventos son grandes, son nacionales. Así que nada más que invitarlos, luego vienen algunas palabras de distintas personalidades, luego vamos a ver una exposición de nuestros alumnos de la escuela, y luego al final vamos a disfrutar un rico cóctel guilliche hecho por nuestra embajadora Chilota Marité Pérez. Un beso, linda Marité. Muchas gracias y que lo pasen lindo, quedan en casa. La señora Marité Pérez, embajadora Chilota Guilliche, hará entrega a la Escuela Especial Diversia, en nombre de su directora recibirá, de una bandera guilliche que ha sido confeccionada por ella misma. La realidad es que estoy contento, agradecer a mi querido hermano de camino, con Christian Gloss, son tantos años, tantos eventos, siempre con la cuestión social. Muchas gracias alcalde, agradecer al Bideco, también alcalde en su momento, un hombre comprometido, aquí a don Marcelo, que representa la proyección en el mar, de un lugar que es esencialmente proyectado hacia el océano. Es un país inconcebible sin el mar. Agradecer a todos los hermanos periodistas que están aquí, a Isaías, al Radio Los Vilos, al Canal 2 de la Costa, que siempre está presente, al Pichillanguino, al amigo Altamirano, a los vecinos, apoderados, niños. Agradecer, por supuesto, la presencia, por segunda vez, de la Seremia en la escuela y en los vilos. El otro día nos venimos a las 6 y tanto de la mañana, cuando el Seremia se hizo presente en nuestra comuna, y eso es importante porque reafirma, de algún modo, la preocupación que tiene por toda la extensión del terreno, y su gente. Gente joven, gente que tiene todo instalado, porque nos vamos a conectar en la segunda parte de esto, con personas que tienen que ver con la coalición. Bueno, una vez saludados y manifestados, el aprecio que siento por ustedes y por este momento, que es histórico. Y es histórico porque, en definitiva, hace 3 años, se logró generar en el Congreso, y con la fuerza de Manenet, que estuvo en esta escuela, estuvo en el centenario de Violeta Parra, con todos los colegios, en los concursos que hicimos junto al Time, a quien también le agradezco a don Ernesto, seguramente estará ocupado, pero es una persona que le gustan los desafíos y los sueños. Estuvo también en los encuentros académicos que hicimos con académicos de universidades europeas, en esta misma escuela, y por supuesto, en los huetipantus que nos caracterizaron. Como dijo Marisol, es algo que se ha ido haciendo común. Y yo pienso que así vamos remando, vamos remando contra la ignorancia, muchas veces, en el sentido de la difusión de estas fechas. Hay un calendario cultural que no está actualizado en los colegios, ni en los municipios, ni en las intendencias. Existe el Día del Cuequero, existe el Día de la Cantora Popular, y son días luchados, existe el Día del Artista Local. Es decir, son hitos, hitos que aquellos gremios que sueñan por ser reconocidos, los logran en el Congreso y tienen que bajar. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día. Pero el salto es importante, porque el Ceremi se ha hecho parte de esto con su equipo de jóvenes que son realmente tremendamente productivos. Ignacio Lueiza también de Maipú viene acá, y para llevarse la idea hacia Maipú. Estamos deportando, alcalde, hoy día, un día que es interesante. Desde Chiloé, Ancud, también ya vio usted a Marité Pérez. Vicuña, saludar al Consejo de Vicuña, que apoyó al grupo de estudiantes a Tierra del Quina. Son más de 30 niños que estarán aquí el día de mañana. Agradecer al Departamento de Educación, porque en definitiva, ¿qué es lo que hay mañana? Mañana hay un encuentro de jóvenes con la diversidad y en una muestra folclórica. Es tan importante que los niños conozcan estas fechas. Es tan importante el bagaje cultural que pueda llevar una persona, porque en el fondo, quien no conoce algo no lo puede valorar. Es como los artistas que no son vistos, no los pueden escuchar, los que no están en las plataformas. En fin, yo quiero agradecerle al cielo, a Manenet, hace un año ya dejó de acompañarnos en esta dimensión. Una mujer que el 2001 comienza con esta coalición, antes del convenio, para defender los nichos culturales de Chile frente a los tratados de libre comercio. El 2005 se firma el convenio en París. ¿Y qué es lo que convenimos? Lo que estamos conveniendo es la protección de las distintas expresiones culturales y su proyección, que son fundamentales, sobre todo en este momento, desde el punto de vista estratégico e identitario. Es decir, reafirmar, esto es lo que somos nosotros, esto es lo que hacen los pintores. Ah, porque en estas coaliciones, ¿quiénes las conforman? Están los editores, el sindicato de artistas, la subsecretaria de Cultura fue parte de la coalición, la Seremi de Santiago fue parte de la coalición. La realidad es que, Ignacio Churra, mucha gente en la que estuvimos en reuniones, pero fuimos los primeros, hace dos años, los que venimos celebrando aquí, en esta escuela, sencilla, pero con un gran corazón y empuje, en los dos primeros años. Hoy día, gracias a la Municipalidad de Los Filos, abrimos el mapa. Mañana estarán los niños, hoy día nos acompañan ustedes, tenemos una poeta que es de la Unión Efe, una funcionaria municipal, nuestros niños, y sobre todo también nuestras profesoras, nuestras profesoras que han estado, de algún modo, haciendo todos estos trabajos. Llevamos un mes en esta historia y agradecer a todos los que, en definitiva, hicieron posible este tema de que pudiesen venir la gente de Ibuña, agradecer al Consejo de Ibuña, a la Sociedad de Autores, que también nos aportó a Broncerías Chile, es increíble que a veces uno llegue, golpea una puerta y se encuentra con una alumna. La dueña de Broncerías Chile fue alumna en la universidad y nos hizo entrega del elemento que vamos a inaugurar. Nada más que decirles con el corazón, decirles con el sentido tremendo que tiene la cultura, que tiene que ver con el cultivo personal, y el cultivo personal parte desde la etapa corpórea, parte por la emoción, parte por la espiritualidad de cada pueblo. Ayer me entrevistaban en un podcast, alcalde de turismo, se llama turismo-terapia, ya hablábamos de la relación que tiene el turismo con la cultura, es decir, todas estas fiestas y festivales que se hacen en Europa están íntimamente relacionados y van generando denominación de origen. A lo mejor el próximo año podemos hacer una gran fiesta a la diversidad, alcalde, yo sé que usted es un hombre de desafíos y siempre nos acompaña. Soñamos desde la localidad, que es un concepto fundamental, es decir, desde algo local pequeño vamos a llegar al mundo, porque también la Federación de Coaliciones ayer se comunicó con nosotros. Manenet fue secretaria general, hoy día ocupamos esa secretaría compartidamente. La secretaría está en Canadá y la central está en París. Todo este convenio está hecho bajo el paraguas de la UNESCO. Así que bueno, agradecerles y darles las gracias. Yo quiero invitar al alcalde, también a don Marcelo, a que develemos una placa recordatoria a Manenet, que estuvo aquí, se emocionó con nosotros y ahí la tenemos. Nos va a acompañar porque el taller se va a llamar Manenet. Nada más que agradecerles y qué más decir que el próximo año a lo mejor vamos a sumar muchas más fuerzas. Y así como el huetripantu lo iniciamos en los 90 en la Escuela de Filosofía en Santiago y hoy día hay más de 3.000 huetripantus en Chile. Así estamos hoy día haciendo un momento histórico. Histórico porque hoy día la sociedad civil de Chile va a participar. Mañana más de 100 niños y agradecer al Dan, agradecer al Dideco también que tiene alcalde, porque son personas que recogen los guantes. Los que estamos aquí somos soñadores, pero aparte de ser soñadores, vamos a la pelea, apechugamos con los sueños. Y eso es lo que yo quiero aplaudirles desde el corazón. Muchas gracias. ¡Fuerte el aplauso, fuerte! ¡Fuerte! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 es sumamente relevante. Yo te felicito, Titín, te felicito a ti, a tu equipo, a la directora también de la escuela por hacer este acto que, como dicen ustedes, desde una escuela, ¿cierto?, pequeña, pero que ha hecho un trabajo formidable acá en nuestra comuna, ¿cierto?, se puede salir al mundo. Por supuesto, un recuerdo, ¿cierto?, para las iniciadoras, ¿cierto? Pero, bueno, las personas que han luchado por la cultura siempre tienen que tener, ¿cierto?, lo más importante, seguramente, Ninel, ¿cierto?, debe estar hoy día muy feliz porque efectivamente parte de su lucha también hoy día se está expresando en nuestros niños, en nuestros jóvenes. Así que todos invitados para mañana también va a haber una actividad, ¿cierto?, con niños de toda nuestra comuna de Los Vilos que van a estar también expresando, ¿cierto?, justamente lo que es toda nuestra diversidad cultural. A seguir luchando y, por supuesto, esperamos tener una presencia masiva del Estado en términos culturales, que vemos que las culturas de los pueblos, el fortalecerla, ¿cierto?, el fortalecer la identidad, nos va a hacer, digamos, un país y una comuna muchísimo mejor. Así que que viva la cultura, ¿cierto?, y que también, por supuesto, que viva nuestra escuela especial diversa. Muchas gracias. ¡Buenas gracias! ¡Gracias!